En un recorrido por medio de la obra gráfica del artista Ana Patricia Palacios, es posible descubrir el concepto social de la figura de héroe y antihéroe que se han establecido a nivel global, en particular en un año tan cuestionable como el 2020. Es una reflexión acerca de la desmitificación o de la figura del héroe actualmente o antihéroe, entonces en esta exposición yo recojo una serie de personajes, campesinos, campesinas, ciudadanos, ciudadanas, personajes realmente comunes y corrientes que hacen parte de ese nuevo concepto de lo que puede ser héroes o antihéroes. En esta exposición, Ana Patricia hace también una reflexión sobre la guerra, buscando generar una crítica a sus visitantes sobre la condición humana y cómo ésta es vulnerada en medio de los conflictos, no solo colombianos, sino en todo el mundo, poniendo en contexto también elementos como la migración. Esta exposición tiene varias miradas porque hay varias facetas. Tenemos, por ejemplo, todas las que son migración, como es el caso de América Latina o el caso de los que pasan de África por el Mediterráneo hacia Europa. Tenemos también aquí, por ejemplo, otra serie que se llama Cabilaciones Pandémicas, que fue lo que yo trabajé en el 2020 sobre las reflexiones que muchos nos hicimos durante el año pasado del futuro o del presente en ese momento. También tengo acá otra serie, que es la serie de minas, sobre minas antipersona, de muchos, digamos casi personas muy jóvenes o niños que desgraciadamente y a pesar de ellos hicieron parte del conflicto, pues accidentalmente. También tengo todas estas obras que hacen parte de combatientes, que son una serie de personajes que también están en conflictos en diferentes lugares de pronto del mundo, pero que también a pesar de ellos hacen parte de las guerras. Héroes y Antihéroes está disponible en la Alianza Francesa. Para ver esta visión artística y crítica social de forma presencial, se debe hacer una reservación en medellin.alianzaprancesa.org.co. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!